Yes people, esto es Burning TV, un programa más, esta vez con el señor Wilson y nada, vamos a ver si nos responde algunas preguntitas, unas dudillas que tenemos aquí para el programa, ¿no? Llama Vamos a ver, tío, tu LP Goodman Style 2012, ha pasado 8 mesecitos o algo así, según hemos estado contando y tal ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad que el hecho de sacar un disco sí que ha sido bastante una carta de presentación, ¿no? De cara a rodar un pelín más y a que la gente sepa un poco más el repertorio que tú vas a tener, ¿no? En el directo, y bueno, pues ahí estamos, tío, muy agradecido por todo el apoyo de la gente y la respuesta positiva de lo que es Goodman Style, el mensaje que intento transmitir, ¿no? Otra preguntilla era, lógicamente, tus influencias Tengo influencias sobre todo desde finales de los 70 a principios de los 80 en la época del roots jamaicano y también inglés, ¿no? Básicamente, sobre todo, como artistas de la talla de Tenor Show, Nitty Gritty, King Kong y todo ese tipo de estilo a la hora de usar la voz o poner un tipo de registro o textura, ¿no? Luego, sobre todo, el DJ, ¿no? Yo me he creado bastante, pues eso, en el early digital y en el early dancehall, ¿no? En estilos digitales como ya mis ochentas y todo ese flow y esa manera de expresarse, ¿no? Seguro que te han influido, o sea, ha sido tu tiempo antes, como tú has dicho, he llevado mucho tiempo antes de sacar tu LP, pues todo de Valencia, todo el rollo del Sound System de Valencia, ¿no? Explícanos ahí quién te influyó dentro de Valencia. En los inicios, pues, con Jumping Jagua, tío, con Jumping Jagua Sound, ahí, pues intentando grabar rhythms y haciendo ahí, pues, fiestecillas locales y tal, y remarcar también, pues eso, tío, los veteranos, ¿no?, de la escena valenciana como, pues, Son Estereotón, o Supabaisi, Mandiebus, mucha gente por ahí como Jan Sadefok o Red Goal and Green, mucha gente muy mítica de Valencia que lleva mucho tiempo dándole, ¿sabes? Pontop o gente más nueva, ¿no?, como Heavy Roots, que están pegando ahora, haciendo producciones para un montón de gente. Otra preguntilla, también has hecho un concierto en Madrid, ¿qué tal el feeling con los madrileños? Han sido chulos, no han sido chulos, ¿qué ha pasado ahí? Han sido chulos, tío, pero positivos, ¿sabes? Es que hay que ser chulo cuando estás ahí de público, tío, porque, claro, el artista está dándolo todo y hay que animar, y ayer la gente en Madrid animó mucho, tío, así que, give thanks, tío, every day, ¿sabes? Ahí, pues, cada vez que venga a Madrid me lo paso de puta madre y conecto con la gente guay, tío, y a la vez era más llama por organizar todo esto y traernos a Jumping Jagua, a Interlion, y traer también a Pablo, a Dufay ahí a la fiesta y toda la gente que se acercó. ¿Dentro de los conciertos y tal, que vas a hacer una girilla con banda, te lo has planteado, o pasas de ese rollo, prefieres ir con un selector que te haga las movidas, ¿cómo quieres hacerlo? Bueno, la verdad que he estado en diferentes estilos, he girado un poco con banda, he hecho ciertos conciertos, pero no en un sentido continuo, he hecho conciertos aislados, a lo mejor un fin de semana he hecho dos y al mes he hecho otro y tal, con Freedom Streetman, que antes eran Rankin Soldiers. Y nada, la verdad que ha sido enfocado y preparado para hacer la presentación del CD, de Goodman Style. Han sido así planteados los conciertos y a lo mejor algún tema de algún singer o algún One Rhythm inédito. Pero básicamente yo soy un artista de Sound System y continúo en eso, ¿no? Mi entrenamiento y mis tablas diarias se basan en el sound y en hablar, en presentar, en hacer toasting, en cantar versiones. Pero te volveremos a ver con banda. Sí, por supuesto que me volveréis a ver con banda. De hecho, pues eso, tío, hay proyectos futuros que implican banda, entonces, asegurado 100%. Pues hablanos de tus proyectos futuros. Pues sí, de puta madre, tío. La verdad que hay un proyecto muy grande, tío, para mí, muy grande, que es un disco junto a Roberto Sánchez para Lonark. Sí, tío. Eso va a ser guay, tío, porque es un disco de Roots ahí, pues eso, enfocado a esa época de los 70, ¿no? Que te decía antes. Rhythms hechos completamente con instrumentos por la banda de Lonark. Lonark Reading Force y nada, será un showcase. Seis temas y seis dabs, probablemente. Pues bueno, pues esto fue lo que nos contó el señor Wilson aquí en Madrid. Para Burning TV y para nadie más, estamos aquí, Chulito Camacho y Mr. T. Uno. ¡Telias!